A veces toda la información está ahí, pero no la buscamos o no la sabemos encontrar y por eso te hago este video con los 5 tutoriales que necesitas para aprender a hacer tus muebles de cocina. Hola mis amigos adictos a la carpintería, están nuevamente en su espacio favorito en internet Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y hoy vamos a hablar de ese espacio o de esos muebles que tanto nos interesa conocer, que son los muebles de cocina, ¿verdad? Porque muchas veces como carpinteros entramos en este mundo de la fabricación de muebles y más en específico la fabricación de muebles con melamina, teniendo que conocer ese misterio de lo que son los muebles modulares y los modulares en específico del mobiliario de cocinas. Y hoy vamos a hablar acerca de los 5 principales muebles que tenemos que conocer para desarrollar prácticamente cualquier proyecto de este tipo de mobiliario. Son videos que consigues en este canal y son totalmente gratis y en ellos encontrarás una descripción exacta de las medidas y además una explicación concisa y concreta de cómo armarlos correctamente. El primer mueble que aprenderemos a hacer para desarrollar nuestros muebles de cocina es un módulo para fregaplatos, que es un elemento indispensable en cualquier cocina. Recuerda que cualquiera de los módulos que vamos a aprender a hacer en mi canal los puedes modificar en cuanto a su ancho para adaptarlo a las medidas modulares que necesites según los requerimientos de tu proyecto. En este video encontrarás características que a mí me parecen esenciales en este tipo de muebles. Por ejemplo, en lo particular, a mí me gusta mucho que para la parte posterior no tengamos una capa completa de melamina a la que luego tengamos que perforar para encontrar dónde colocar nuestras tuberías. Yo coloco un listón en la parte superior e inferior de tal manera que me quede una amplia ventana para ubicar de manera correcta cualquiera de las conexiones de agua que necesite nuestro fregaplatos. Y normalmente utilizo dos puertas frontales que me den un acceso a una amplia zona interna porque recuerda que aquí vamos a colocar una ponchera o fregaplatos como lo conozcas en tu país. Y necesitamos que esa quepa perfectamente en el espacio superior que requerirá nuestra encimera dejándonos en la parte de abajo una amplia zona para almacenar las diversas cosas que necesitaremos en nuestra cocina. El segundo video que te recomiendo es un instructivo en el que aprenderás cómo hacer un modular con una puerta y gaveta que esto es esencial porque lo que necesitamos aprender a colocar en nuestros muebles modulares son puertas o gavetas y en este instructivo encuentras una combinación de ambos. Este tutorial fue desarrollado pensando en los principiantes en la carpintería por eso utilizo correderas básicas en nuestra gaveta pero tú puedes modificarlo o adaptarlo y utilizar correderas telescópicas o si eres aún más experto llegar a utilizar las llamadas correderas tipo tándem. El tercer mueble en importancia de mi lista de hoy es un módulo inferior con dos puertas que es el mueble inferior más comúnmente utilizado en el desarrollo de cocinas modulares. Puede tener diversos anchos pero en líneas generales vamos a utilizar dos puertas que vamos a instalar con bisagras de casoletas rectas y que en la parte interna tienen una repisa que nos deja dos espacios maravillosos para la colocación de todos los electrodomésticos y todas las cositas que necesitamos en nuestra cocina. Pero nuestra cocina no solo consta de gabinetes inferiores, ¿verdad? Por eso para nuestro cuarto video vamos a aprender a hacer un gabinete superior que tiene en su parte interna un herraje importantísimo para la vida de las cocinas actuales. Se trata de un escurridor de platos que evita que las personas que viven en la cocina tengan eso que tanto odiamos, ¿verdad? Ese típico escurridor sobre la hermosa encimera que no hace más que afear nuestra hermosa cocina. Y con este herraje escurridor de platos mejoramos y optimizamos las cocinas modernas que es lo que tanto nos gusta hacer. No tienes idea lo bueno que es este herraje para las cocinas. Recuerda que quedan dentro de un gabinete todos los platos y vasos que si no estarían sumamente desordenados. Y seguro que cualquier cocinero, ama de casa o chef que trabaje en esta cocina te va a agradecer ese hermoso detalle en la cocina que diseñaste. Y el quinto video de esta lista es un gabinete superior básico que simplemente es un gabinete sin puertas que es muy utilizado en las cocinas actuales para tener exhibidas ciertas cosas o a la mano. Pero también lo puedes modificar y agregarle o dos puertas tradicionales o convertirlo en un gabinete de puerta de apertura vertical también conocido como flipper. Este módulo sin puertas es ideal para todas las personas a las que les encanta coleccionar tazas, vasos, platitos, como el caso de mi mamá, que cada vez que ella viajaba o alguno de sus amigos viajaba, le pedía que le trajera una taza típica del lugar. Y así estaba orgullosísima cada vez que alguna de sus amigas entraba a la cocina y veía esta hermosa colección. Y si no te es suficiente con estos cinco proyectos para concretar la cocina que deseas, recuerda revisar las listas de reproducción de mi canal donde vas a encontrar una que acabo de hacer que se llama Muebles de Cocina y en ella están todos los tutoriales de los diferentes modulares de cocina que puedes aprender a hacer aquí en tu espacio favorito de internet, Carpintería Creativa Moderna. ¡Gracias!